Y seguimos hablando de Balonmano y uno de los equipos importantes de nuestro archipiélago, el Cadillómetro 13 Balonmano Gáldar. Para ello ya está con nosotros Ayose Padilla, que es el coordinador de la base y el entrenador también de su conjunto juvenil. Ayose, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, si te parece, vamos a empezar hablando de la estructura del club de mayor a menor. Empezamos con el equipo senior. Entiendo que muy satisfechos en el equipo, ¿no? En el club por la temporada que ha hecho el equipo y por haberse salvado de manera holgada. Sí, este año ha sido más tranquilo. Hemos estado desde el principio más fuertes en el equipo. La plantilla estaba más hecha a la categoría y por suerte, gracias a Dios, hemos estado con una soltura mejor y mayor que el año pasado. Una buena nota para el equipo senior en esa primera nacional que seguro se lleva también a cabo en los equipos de cantera. ¿Qué nota le pones a ellos, al juvenil, al cadete, al infantil? Porque creo que los resultados han sido muy exitosos. Ayose. Sí, este año hemos estado bastante bien en la base. Hemos conseguido en la liga insular lograr los campeonatos infantil, cadete y juvenil. Por tanto, a nivel insular hemos estado perfectos. Y bueno, después en el campeonato de Canarias hemos también podido revalidar títulos en las tres categorías. Este año, por tanto, una nota bastante alta para todos los chicos que han ido a representar a Canarias en la fase del campeonato de España. Justo por eso te quería preguntar, porque hace poquito se disputaba ese campeonato de España con el equipo juvenil. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, una experiencia siempre positiva. Siempre sales de allí con nuevas experiencias de juego de alto nivel. Un nivel que es difícil encontrar porque al final están los mejores equipos allí y representando cada uno a su comunidad. Y es una experiencia para los chicos bestial a nivel de convivencia, de balonmano también, por supuesto. Y nosotros contentos. El papel ha sido bastante bueno. Hemos tenido la desdilla de perder tres encuentros, pero se ha estado a nivel bueno y dando la talla en los tres partidos. Claro, y eso, por ejemplo, les ha dado pie a que algunos de sus jugadores llamen la atención, por ejemplo, en equipos de la península. Por ejemplo, Alberto Delgado se marcha a un equipo de Galicia, a un conjunto de Vigo, por su buen papel realizado estos años en el Galdar. ¿Verdad, Yose? Sí, Alberto lleva desde que era pequeñito destacando en todas las categorías. Era un fuera de serie aquí y su talento ha llamado la atención hasta el punto de que ha ido a la selección española. Y, claro, pues otros equipos con potencial y con grandes cadenas de balonmano lo han visto y se han fijado en él desde hace ya tiempo. Y ahora, pues, le toca salir. ¿Qué tiene el balonmano Galdar que salen tan buenos jugadores de ahí? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente Dani Sarmiento, ¿no? Uno de los históricos jugadores canarios de balonmano. O el propio Ambros Martín, que lo nombrábamos ahora, que se hace seleccionador del equipo femenino, del conjunto nacional. Sí, bueno, es que en Galdar, por suerte, hubo esa tradición. Por allá por los años 70 se inició todo y a partir de ahí se arraigó bastante al pueblo. Y ha hecho que Galdar tenga algo especial, un germen ahí, que los chicos tienen esa costumbre. Van al pabellón, ven partidos y de ahí es de donde salen al final los jugadores, ¿no? De tener esa tradición en el pueblo y que vayan llegando siempre nuevas generaciones. Y, bueno, importante también seguir creciendo, ¿no? En esa cadena de filiales, pero también el primer equipo para que tengan un espejo donde mirarse y donde jugar en categorías superiores. ¿Verdad, Jose? Sí, siempre es importante que los chicos tengan algo donde fijarse arriba, porque cuando no lo tienes te cuesta más llevar a cabo e imitar cosas de gente mayor. Es como ese espejo en el que te tienes que mirar todos los días, como cuando eres un niño y ves a tus padres y los imitas. Exacto. Pues a Jose Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por traernos ese repaso de lo que ha sido la temporada del balonmano Galdar. Y mucha suerte para todo lo que viene en el futuro. Muchas gracias a ustedes.